Tiene, 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 la luna de arco por final Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te contoco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay quien te merece esa amiguita Sé que tú necesitas Si la miras a matar, tan, tan, tan Y yo no estaríamos vivos pa' ti, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, ma, ma, ma Si la miras a matar, tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos pa' ti, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho, ma, ma, ma Dime, 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 dime Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Y mi feo, yo, mañana no te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme la raya Porque si me reza Cada vez se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tranquila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me reza Cada vez se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tranquila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Espero que te quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué te importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Tú sabes que esta noche es bien corta Que ya estamos pa' vivir el momento Que nos importa Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Nosotros estamos pa' vivir el momento Que nos importa Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista